Y el tiempo pasa rápido y lento Cómo vivo el momento Es difícil pero yo te juro Que si lo intento Forjarnos un armamento Fingir que todo es perfecto Y a tu corazón siempre serle fiel Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Cuando tú sientas que ya no estoy Nunca me voy si no te recuerdo Quiero que sepas que no se va el amor que te tengo El mundo te entrego en las manos por ti lo que quieras Gracias a ti Lo que yo siempre anhelaba siempre estuve frente a mí Nunca faltaba tu mano en mi espalda y no la sentí Eres tú mi razón para existir Tal vez no recuerdo quién soy Y no se sabe si el mundo acaba hoy Tal vez mi mente olvidó Porque fue así que lo causó ¿Qué fue lo que cambió? El tiempo pasa rápido y lento Cómo vivo el momento Es difícil pero yo te juro Que si lo intento Forjarnos un armamento Fingir que todo es perfecto Y a tu corazón siempre serle fiel Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Quiero acordarme Y regresar a ese lugar Volver a abrazarte Hasta llorar Y nunca más Volver a soltarte Y siempre aferrarme A nunca volver a olvidarte Te lo prometo Te lo prometo Y siempre a ti